Bienvenidos a GCN, en español, vuestro canal de ciclismo en vuestro idioma. Tanto si sois veteranos como si sois principiantes, hoy vamos a ver los 10 errores que no debéis cometer. Sí, este es un vídeo que les puede ser muy útil si son nuevos en esto del ciclismo. Ay, así no podemos seguir, así que nada, vamos a parar, poner bien el casco, meto globo y arrancamos. Está bien, ¿no? Una de las primeras cosas que notamos cuando tenemos una bicicleta de carretera es el asiento y no parece demasiado cómodo, ¿no? Así que podemos tener la tentación de ir a comprar un asiento que sea mucho más cómodo y el más grande que encontremos. Pero el aspecto puede engañar, hay diferentes asientos que se adaptan a diferentes ciclistas y también un diseño minimalista como este resulta mucho más cómodo que otros asientos. Al final tenemos que buscar el asiento que sea mejor para nosotros y esos asientos que son muy grandes tipo sofá, en realidad son mucho más incómodos de lo que creemos. Una de las cosas buenas que tiene nuestro deporte con respecto a otro es que podemos comer mientras lo practicamos y además es necesario. Si no lo hacemos puede que nos venga a visitar el hombre del maso. ¿Cuántos de vosotros os ha visitado? Es una sensación de vacío, de visión túnel, viendo chirivitas y con ganas de comer algo con mucho azúcar. Vamos a evitar esto, si vamos en bicicleta por cada hora tenemos que meter algo de comida e incluso comer antes de que tengamos sensación de hambre. Aquí podemos comer desde fruta, barritas, geles o nuestro alimento hecho en casa, desde pastelitos, barritas o lo que se os ocurra. Otra de las cosas que pueden arruinar nuestra ruta en bicicletas son las averías que nos pueden suceder en la carretera si es que no estamos preparados. Exactamente, una de las más habituales es un pinchazo pero esto tiene una fácil solución si vamos preparados como dijiste. Solamente necesitaremos una cámara, unas palanquitas para quitar la cubierta y un inflador. Luego una simple multiherramienta puede solucionar casi todos los problemas que nos sucedan cuando vamos en carretera. Y en el canal podéis encontrar muchos vídeos con la solución exacta para cualquiera de sus problemas así que pasen, vean, busquen, le den al pulgar hacia arriba y si no lo encuentran dejen un comentario y se lo haremos gustosamente. Una de las cosas que nos puede hacer pensar que estamos más en forma de lo que realmente estamos es el viento a favor o de culo. Sin duda todos nosotros hemos cometido este error alguna vez. Salimos con el viento a favor, vamos volando, enseguida nos creemos que somos Filipo gana y seguimos apretando y apretando hasta que llega el momento de pegar la vuelta y ahí nos encontramos con un viento de cara realmente brutal y nuestra velocidad pasa de ser súper rápida a súper lenta y además tenemos las piernas vacías y a apenas podemos llegar a casa. Así que desde GCN español os aconsejamos que planifiqueis la ruta y una vez la sepáis verifiqueis el viento y sufráis un poquito al principio de vuestra ruta con el viento de cara para volver a casa con el viento a favor y con muy buenas sensaciones. Con aire de culo ya podrás. Esto es algo que nos suele pasar a nosotros y quizás sea porque estamos un poquito más curtidos al sol y es ponernos protector solar. Irónico ¿no? Porque la verdad es que quizás lo necesitaría más que otras personas ya que estamos mucho tiempo expuesta al sol. Es increíble lo que el sol puede llegar a cremar incluso en los días que no son tan calurosos. Así que si vas a salir en bicicleta te recomendamos de ponerte protector solar. Los sitios más obvios donde nos echaremos la crema serán los más expuestos al sol. Los bracitos, la carita, las orejitas, la nuca, las piernas. Pero no nos olvidemos que mucha ropa de ciclista como los mayots se hacen tan tan finos que no nos protegerán del sol así que no os catiméis en crema. En uno de los puntos anteriores hemos hablado de la importancia del sillín en su forma. Pero otro de los errores comunes cuando nos iniciamos en el ciclismo es donde lo tenemos colocado. Un sillín muy alto, muy bajo, muy adelantado, muy retrasado va a influir en nuestra comodidad, en el rendimiento e incluso nos puede llegar a lesionar. Exactamente. Hay un método bastante sencillo para poder comprobar que la altura del asiento es bastante correcta. Deberíamos tener la biela abajo, ponemos el talón y nuestra pierna tiene que quedar bastante estirada. Así cuando pondremos el pie en el pedal nos quedará un pequeño ángulo y esa será una altura bastante correcta. Si no, siempre podemos pedir ayuda a un biomecánico, a un ciclista más experimentado o pueden pasar por a ver algunos vídeos relacionados. No pasará mucho tiempo antes que decidas utilizar pedales automáticos en la bicicleta de carretera. Esta innovación llegó basada en los anclajes de los esquiadores. Así que diseñaron este nuevo pedal que vino a sustituir los pedales de correa que utilizaban todos hasta los mediados de los 80. Estos pedales tienen muchas ventajas pero también tiene alguna desventaja. El problema es que vamos anclados y es muy fácil desencalar. Tan solo tenemos que girar nuestro talón hacia el exterior y el pie saldrá. El problema viene cuando llegamos a un semáforo o tenemos que parar nuestra bicicleta yendo a muy poca velocidad, perdemos el equilibrio y nuestro pie tiende a tirar hacia arriba o hacia atrás en vez de girar y soltar el pie pudiendo provocar una caída. Sí, por eso les recomendamos que al principio una vez que tengan estos pedales empiecen a probar en una parte que sea blanda. Luego podemos pasar a hacer algunas salidas en carretera nosotros solos para ir ganando aún más confianza y luego de eso nos podemos aventurar a salir en un grupo. Recuerden, no hay nada más vergonzoso, incluso doloroso, que caernos en frente de la grupeta. Normalmente los ciclistas nos gusta compararnos con otros y encima ahora tenemos acceso a muchísima información y una de las cosas en las que nos fijamos es en las velocidades medias. Sí, puede que estos ciclistas hayan empezado en el ciclismo antes que nosotros o estén progresando de una manera más rápida, ya sea porque tienen más tiempo para entrenar o porque tienen mejores condiciones que nosotros. Por eso lo mejor será seguir nuestro propio ritmo e iremos progresando poco a poco. Dale Óscar, dale, apuremos un poquito que hoy sacamos más media que fruta. Va, arreglamos. Uno de los errores más comunes que vemos en los ciclistas que recién están empezando en esto del ciclismo es utilizar rompa interior cuando llevan el culote. El culote está diseñado con una banana para poder absorber la transpiración, para protegernos y también para darnos una pequeña amortiguación cuando vamos en el asiento. Si utilizamos ropa interior lo único que vamos a hacer es crear más fricción y eso nos puede llegar a lastimar y les puedo asegurar que no es una muy bonita sensación. Así que de ciclistas, nada de ropa interior. Y para ir acabando con estos errores de principiante, nunca, 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 vale, nunca os pongáis el casco del revés. No, no se rían, porque lo hemos visto a mucha gente salir con el casco así al revés, incluso en algunos eventos deportivos. Seguramente esto nos da muy buena imagen ni tampoco creo que sea muy seguro. La pista está que la parte de la retención del casco tiene que ir alrededor de la parte de atrás de la cabeza. Bueno y estos fueron algunos de los errores que no deben cometer si están empezando en el ciclismo y esperemos que con este vídeo les ayudemos a evitar alguno de ellos. Y venga, confesadnos cuál es el error que habéis cometido, si lo hemos nombrado y si no lo hemos nombrado también dejadnoslo en la sección de comentarios. Como siempre, si les gustó el vídeo, si les ha sido entretenido, nos lo pueden agradecer con el pulgar hacia arriba y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y compartidlo con vuestros compañeros de Grupeta Principiantes. Exactamente, nos vemos la próxima. Chao. Nos vemos. Hala, hala, hala.